Un día pasa, pasa que estás de aquí en algún lado y te das cuenta de que no quieres ser ninguno de los que están a tu alrededor Y de repente ocurre, algo se acciona y en ese momento sabes que las cosas van a cambiar Y han cambiado Te amo mujer, quiero sentir tu pie No puedo estar sin ti, como tú también Te amo mujer, quiero sentir tu pie No puedo estar sin ti, como tú también Porque nos amamos, tú y yo En este mundo, oh, oh Cupido nos unió, para siempre mujer Tú y yo, en este mundo, oh, oh Cupido nos unió, para siempre mujer Qué lindo es nuestro amor, todo el tiempo manteniendo su color Muchos van y muchos desvanecen, pero tú y yo siempre estamos en amor Tú y yo peleamos, siempre nos arreglamos La gente nos mira, porque nos amamos Te amo mujer, quiero sentir tu pie No puedo estar sin ti, como tú también Porque nos amamos, tú y yo En este mundo, oh, oh Cupido nos unió, para siempre mujer Nunca dudes de mí, yo solo te amo a ti Te quiero junto a mí Con orgullo te lo grito, que tú eres la mujer La única que necesito cuando estoy contigo Me pones bien putico Me pones bien putico Si tú fueras y mal, entonces yo fuera tu pejecito Te amo mujer, quiero sentir tu pie No puedo estar sin ti, como tú también Porque nos amamos, tú y yo En este mundo, oh, oh Cupido nos unió, para siempre mujer Me siento el hombre más completo del mundo Como tú no hay otra mujer, nunca cambia Yeah El pleno Tomé las balas de este lado T.I.B. Estudio